Baby, let me know If you're thinking that you don't wanna hurt me Cause I'm getting bored Cause I can't find another So don't hold me back You're not allowed to spend five time, five time Cause that is... Hola mi amor Hola mi vida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pasa tu día? Hola ¿Qué tal? ¿Le has dado todo lo que te pedí? Sí, eso no me faltaba para traer Mi amor, ¿pero qué haces vestida así? ¿Así como? ¿Dónde? ¿Qué estoy sucia? ¿Qué me veo gorda? No mi amor, no, no, nada de eso Te ves espectacular, pero mira eso Tan feo hombre, que tú te pones esos vestidos tan altos ahí No te los haces mi amor, si te estoy subiendo por aquí Bueno ahorita para mí sí está bien Pero mira eso mi amor No es que estés feo, lo que puede es que Pero mi amor, tú tienes que ponerte vida aquí en mi casa Pero mira, 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 mira Mira esto tan alto, bájate mi amor Hasta te puede dar un mal aire Ay, mi amor, pero yo me siento cómoda Sí, yo estoy muy bien Ah, ¿te sientes cómoda así? Sí Ah, entonces yo también voy a vestirme igual de tú ¿Así como yo? Claro, si tú te sientes bien Yo también quiero sentirme bien así como tú ¿Sabes qué? Espérate Ya, ya, mi amor, dan un ratito para que veas Los espero que se sienten Espérate Amor, no me veo, tú estoy, mira, ¿eh? ¿Te olvidás? Oye, Gordo, ¿qué te pasa? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? Te ves feo, estás ridículo Pero, pero ¿por qué si yo me veo lindo? Estoy igual que tú No te quedas, a ver, cámbiate ¿Sí? Pero si ves como se ve feo, se siente feo Si ves ¿Qué será? ¿Por qué me veré ridículo? Ay, ya, los zapatos No estén igual que ella Ay, ya, los zapatos Ya me voy a hacer listo Ya me voy a hacer listo Vamos Oye, oye, no ¿De qué le trataste? Pero no, ese Mi dijiste que estaba mal Y me faltaban los zapatos Y yo me puse 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 los zapatos Sí, pero ¿Qué te vas a animar a una fiesta? No, mi amor, me puse el lindro así Porque tú así Para que veas ¿Cómo se siente? No, yo por ti No me voy No me voy con un pañal Se molesta Buena de delito Porque Como que si yo quisiera Apacarla ¿Qué te vas a animar a una fiesta? 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 ¡Gracias!